La justicia de Reino Unido ha avalado este viernes el recurso presentado por Estados Unidos para extraditar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, al país norteamericano, donde está acusado de espionaje y podría enfrentarse a una pena de hasta 175 años de prisión. Estados Unidos se acerca así a conseguir la extradición del activista y programador, una reivindicación manifestada por los últimos mandatarios del país. El Tribunal de Apelaciones ha reactivado el proceso al revertir el veredicto de un tribunal de primera instancia que consideró que había motivos de salud y un alto riesgo de suicidio para el acusado en caso de que el proceso saliera adelante. Ahora los jueces han considerado que este peligro es limitado, dadas las garantías presentadas por el propio gobierno estadounidense, según ha informado la cadena de televisión británica BBC. La decisión supone un duro golpe para Julian Assange, si bien su equipo legal puede recorrer el fallo.